No puedes, intentas mover una pierna pero no puedes, muy pesada, muy pesada, estás muy concentrada, te sientes muy bien, también que vamos a viajar a través del tiempo. Cuento tres, al llegar a uno a tres, tus brazos caen con fuerza y entras en una relajación profunda, uno, dos, tres, te sientes muy bien. Vamos a tu historia, vamos a los años de hoy hacia atrás, revisa toda tu historia. Pasan todos los eventos de tu vida y viene el momento más trágico que tú has vivido en estos momentos, desde antes de la concepción a la edad que tienes ahorita. Cuando llegues a ese evento me dices qué está pasando. ¿Sientes, oyes, estás ahí? ¿Qué está pasando? No, no puedo, no me deja concentrado. ¿Quién no te deja concentrar? No sé, siento que algo me pongo saca atrás. Continúa, continúa, no importa lo que pase, lo que sientas. ¿Pero no me puedo concentrar? ¿No puedo ver nada? Imágenes, es como si la imaginación, como cuando tú recuerdas. Es que trato de recordar y siento que me tocan acá. No te preocupes, allá vemos a ver quién es el que toca. Vuelve al estado de relajación, como te encuentras ahorita. Solamente siente. Hay personas que son sinestésicas, que sienten pero no ven. Otras que son muy visuales, que ven, y otras que son auditivas, escuchan. Entonces, como todo es sonido, siente esa punzada de atrás. ¿Qué sonido? ¿Dónde están las punzadas? ¿Cuándo has sentido eso? ¿Solo hoy? ¿Qué imágenes puedes ver? En mi casa. Tu casa. ¿Qué está pasando allá? En mi casa. Más durito. En mi casa. Sí. ¿Qué edad tienes ahí? Mira a esa niña, a ver qué edad, más o menos. No sé, en mi casa. Mira a esa niña, a ver qué edad, más o menos. ¿Cómo me dices? Sí. En mi casa, en mi casa. De familia. Sí. ¿Estás en la puerta? Sí. ¿Qué estás viendo al frente? En mi colegón, en sala, en el sofá, en la silla, en mi papá, en la costa. ¿Qué estás sintiendo tú en ese momento? Nada. Nada. ¿Te sientes sola? No. No, estoy viendo mi casa. Pero yo no, yo no estoy en esa niña, yo estoy viendo la vida. Eso está bien. ¿Cuánto tiene la niña? Como, yo no tengo, 10. No sé. Pregúntale, ¿cuántos años tiene? No, no me voy a preguntar. ¿Por qué? No está siendo nada, está bien. No, acércate. Acércate que eres tú y no hay por qué temer. En 9 años. 9 añitos. ¿En qué ciudad? Aquí. Aquí. No, no me voy a estar en el cuarto. ¿Qué estás sintiendo tu mamá? No, no me voy a estar acostada en la cama. No, no me voy a estar mal. No, no me voy a estar mal. ¿Está mal? No, no me voy a estar acostada en la cama. Está convulsionando y tú lo sabías. Tócale la frente y dile que se relaje y ella automáticamente le pasa el ataque. Tócale la frente, dile relájate y ya se calma. ¿Sí se calma? ¿Qué estás sintiendo tú en ese momento frente a tu mamá? No, no, no. ¿Cómo? Creo que va a ir. Por eso. Tócale la frente. Estoy tocando. Sí, mira cómo automáticamente deja de convulsionar. Cuento tres y ya deja de convulsionar ella. Uno, dos, tres. Porque ella sabe que ya dejó de convulsionar. Ahora dime, ¿tú qué pensaste en ese momento viendo a tu mamá convulsionando? No, 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 no. Pasan dos, tres. Pasan dos horas. ¿Qué pasó? Tu papá qué hace? Mi papá no está solo, la idea. Voy a salir de acá. ¿Cómo la ves a ella? Cuento tres y ve tres horas más adelante. ¿Qué pasó con tu mamá? Uno, dos, tres. Y tú te sientes más calmada porque ya pasaron tres horas. Cinco horas pasaron. No, estaba sola. ¿Qué está haciendo ella? Estaba sentada conmigo. ¿Qué te dice? Con mi papá. No me dice nada. No, mi madre. ¿Ya todos saben de la convulsión de hace cinco horas? Sí. Cuéntame, ¿qué estás escuchando? ¿Qué están diciendo? Mi papá está bravo. ¿Por qué está bravo? Está gritando, está bravo. Está bravo porque se quería hacer... ...que va a ser un malo atento. Todos están tristes porque son injustos. Sí, yo también. ¿Tú también estás triste? Sí, estoy llorando. Sí. ¿En qué te afectó esa reacción de tu papá? Él no cree. Él no cree. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Abraza a tu mamá. Abrázala. A tus hermanos. Y diles, o dile primero a tu mamá que tú le crees. Ella no está llamando la atención. Ella simplemente pues tiene una reacción en el cuerpo porque ha sido abandonada. Abrázala. Ella necesita es que la abrace. Ella se siente desvalorizada. Y dile que tú vas a tener más cuidado. Aprendes de esa... de esa experiencia de tu mamá. Aprendes a no meterte con hombres. que se van a durar de ti así. Tú aprendes de esa experiencia. Y dile a tu mamá que tú la amas mucho y que valoras todo lo que ella ha hecho por ustedes. Que así el esposo no esté. Que es tu papá. Los hijos están ahí acompañándola. Y que sí cree. Tú perdiste la confianza de ver a tu papá que nunca creyó ni en tu mamá ni en ustedes. Revísate a ver si tú has perdido la confianza porque crees lo que otro creyó en ustedes. o tú eres muy confiada en ti. ¿Desconfías en tus habilidades? ¿Qué tal es ser desconfiado? ¿Vale la pena? ¿A ti te gustaría confiar en ti? No. ¿Por qué? Busca ese miedo de dónde viene. Ya sabes que yo estoy contigo no estás sola y vamos a purificarnos. ¿El miedo de dónde viene? ¿A miedo a qué? ¿Qué escuchas? Estoy acostado acá. Sí. ¿Qué edad tienes? Cinco añitos. ¿Qué edad tienes? ¿Cómo me dices? ¿Están al otro lado? Mira bien. Aumenta la imagen. ¿Qué están haciendo? ¿Están qué? ¿En qué te afectó a ti eso? No sé. ¿Qué estás pensando tú al respecto? No sé. ¿Tienes celos? ¿Hacia tu papá o hacia tu mamá? No sé. Hacia la mamá. Háblame de esos celos. Tienes celos. Tienes celos. ¿Miedo de qué? Tienes celos. Ah, por lo que tú eres el centro en ese momento. Sí. ¿Y crees que a tu mamá es el punto? ¿Vives tú en una habitación? ¿Viven todos ahí? Obvio. ¿Cuántas habitaciones hay en esa casa? Cinco. ¿Una casa grande? ¿Tú dormías con tu papá y tu mamá? No. ¿O cómo te diste cuenta? ¿Cómo llegaste ahí? Escuché. ¿Escuchaste y fuiste a ver qué pasó? Sí. Estoy miedo. Estoy miedo. Ahora me estoy viendo. ¿Y la niña qué piensa? Ahora me estoy viendo. Estoy viendo. Ahora me estoy viendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?